Artículo primero, oficializar el himno del distrito de Chancay, cuya composición es obra de la señora Rosa Amparo Madiño Vélez, viuda de Espinosa, y como compositor musical, el señor Julián Salvador Alcántara, el cual como anexo forma parte de la presente ordenanza municipal. Artículo segundo, declarar con carácter obligatorio la entonación del himno del distrito de Chancay en todos los eventos oficiales y culturales que se realicen en el distrito de Chancay como fortalecimiento de nuestra identidad. Artículo tercero, la tonalidad en la que se debe cantar el himno es un fa mayor. Artículo cuarto, disponer, se cante después del coro la primera y octava estrofa del himno a Chancay en forma oficial. En que como demoramos cien años de la creación de la Glorieta de Chancay. Es con profunda satisfacción y gratitud que recibo de mi cuevo predilecto la ordenanza que tan generosamente nos han sido dadas. Me siento reconfortada con la presencia de todos ustedes, mi prole, amigos, distinguida familia del Solar y Vizquerra, familiares, mis hermanos, autoridades políticas, militares y eclesiásticas. Es especialmente grato y honroso para mí estar en esta Glorieta, cuyas horas inolvidables perduran en el corazón y en el recuerdo. Horas del pasado y del presente que embellecen esta ciudad y en estos momentos nos permite votar tantas glorias y afanes juntos. ¿Cómo dejar de rememorar aquellas figuras ilustres que pisaron nuestra Glorieta? Los candidatos a presidente, los candidatos a congresistas, las lindas figuras del deporte. ¿Cómo dejar de recordar al presidente Fernando Belaúnde Terli y a mi amigo esposo Reinaldo Espinoza Andrade cuando le pide la creación del colegio Augusto Salazar Bondi allá por los años de 1963? Siempre en la Glorieta de Chancay, maravillosa e incolume. Al llegar esta mañana aquí, echo una mirada, respiro y contemplo el verdor de los árboles, el aroma de sus flores, el viento que acaricia mi existencia, los ojos de ustedes, niños, jóvenes, hombres, de ti, querida madre. ¡Cuántos recuerdos nos trae este lugar, el haber corrido, nacido en tu fibra, Chancay, Chancay de mis ancestros! Pueblito acogedor, lugar histórico donde el caballero de los mares pasea sobre la covadonga. ¡Qué honor y satisfacción haberte creado un himno! Son pez pocos los versos que yo te cante, pueblo amado, ciudad de mis ancestros. En esta reunión numerosa y fervorosa donde se honra la memoria del señor Luis Felipe del Solar por la donación de la pérgola hace 100 años, agradezco al señor alcalde y sus regidores el homenaje a este ilustre filántropo y donde por primera vez y para siempre en forma oficial será entonado nuestro himno a Chancay. Yo agradezco, señor alcalde, la invitación que recibimos para constituirnos en esta fecha memorable aquí en esa histórica plaza de armas, embellecida por esta centenaria glorieta donde admiramos el alma de usted que forja la belleza urbana, la cultura y las muestras de superación intelectual de las cuales este viejo recinto, que fue, es hoy una de las tantas pruebas de cultura y adelanto. Me siento orgullosa de participar en esta conmemoración y felicito al señor alcalde por los laureles que pertenecen a las muchísimas obras que nos da día a día y que disfrutamos y calpamos. Quiero manifestar la profunda complacencia que Julián Salvador, músico chancayano, el autor de la música de este veo, el mío himno y yo, experimentamos al encontrarnos con la compañía de todos ustedes, amado pueblo de Chancay, y decirles que allí, en los registros de socios del Club de la Unión, donde fulguran las rúbricas y energía de Miguel Grau, Francisco de Volomés y Alfonso Ugarte, está y quedará intercedero nuestro himno. Me complace, señor alcalde Juan Álvarez Andrade, regidores Víctor Zapata Zavala, señor Wilson Valderrama, la gentileza de la señora secretaria Rosita Álvarez, y mi siempre Juan Javier Gallardo Andrade, haber estrechado sus manos en repetidas ocasiones, y nuevamente agradecerles la ordenanza municipal dada, después de 20 años, de creado el hermoso himno a mi chancay, chancay mi siempre nido, y como decía mi padre Andrés Maguiño Camor, salve chancay ciudad de mis ancestros. Considero un verdadero privilegio el estar participando en esta fecha centenaria, bajo las benditas alas y desplegadas de mi bandera, y mi acogedora brisa chancayana que acaricia, besa y rosa nuestras almas. Muchas gracias. Chancayana Chancayana nos batí la bandera, majestuosa y divina ante Dios, recordando nuestra dolorosa, y al valiente que la acobado comió, Torreblanca, hembra vía contienda, noble y fuerte, de gran corazón, libertad, resonaba en los campos, dominando al tirano opresor, excelsa, hierca Torreblanca, escuchaste el fragor de nariz, de la oreles, por esa victoria, chancayana no vencer o morir. Chancayana nos batí la bandera, majestuosa y divina ante Dios, recordando nuestra dolorosa, y al valiente que la acobado comió, salve al pueblo, salve al pueblo, de playas gloriosas, los cerámidos, del linda y del sol, que fulguran, como la bandera, y a los hombres, de empeño y valor, te consagro, de luces y gloria, en tus playas, lavaste el olor, tu chancay, brillarás la historia, como fuego y tronarte el cañón. ¡Viva Tongue!